Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal oficial de la Scott Marathon MTB 2017. Bienvenidos a Mundo Ciclismo TV Maratónico. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Cómo están? La verdad, yo debo confesarles, algo ansioso, deseando que llegue el 19 de octubre. Creo que estamos todos iguales. Durante este mes vamos a estar recordando todos los detalles que tenés que saber sobre esta Scott Marathon. Pero para ir entrando en clima, vamos a recordar un poco lo que se vivió el año pasado. Vamos, Jorge. Vamos entonces. Vamos, Jorge. 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 Gracias por ver el video. La verdad que las imágenes hablan por sí solas. Ahora queremos contarles algún detalle con referencia a la organización. El año pasado se destinaron más de 3.000 litros de agua. Para este año está previsto que el consumo supere los 7.000 litros de agua. Pero yo tengo otro dato que llama la atención. Contanos. Por ejemplo, el año pasado se utilizaron 80 kilos de maní salado. ¿Sabes a cuánto pasa este año? A ver. A 200 kilos. ¡Wow! Sin dudas esto se debe a que la cantidad de participantes este año se ha duplicado. Veamos la siguiente tabla. La Scott Marathon 2016 contó con la presencia de 182 competidores. Para esta edición 2017 serán 387 los competidores. 355 hombres y 32 mujeres competirán en las distintas categorías. Consultando las planillas nos encontramos con que el competidor de mayor edad tiene 67 años y el más joven tan solo 20. Yo quiero lograr captar una foto de ellos dos juntos así que si nos están viendo nos van a buscar en el campamento si no vamos a ir nosotros atrás de ustedes porque esa foto la tenemos que lograr. Sin dudas. Continuando con las cifras les contamos que 287 participantes correrán en categoría individual y 50 serán las duplas. Tendremos un 34% de competidores extranjeros, una cifra bastante alta teniendo en cuenta que es la segunda edición. Y entre los competidores extranjeros ya sabemos con la presencia de quién vamos a contar. Es el personaje que tanto nos entretiene con sus videos. Estamos hablando nada más y nada menos que del gallo Ivón Subasti. Tremenda visita vamos a tener. Además les prometemos en los próximos días notas con algunos de los participantes de lo que fue la Scott Marathon el año pasado. Ellos nos van a contar su vivencia dentro de lo que fueron las tres etapas y además las horas que vivieron en lo que es el campamento. Así que no podés perderte detalle alguno de este mes maratónico que vamos a tener. Y hablando de participantes cabe destacar que si bien es una carrera súper exigente es abierta a todo ciclista. Tanto profesional como amateur y esto lo vimos reflejado en algunos de los resultados del año pasado. En la etapa que hubo mayor diferencia entre el primer participante y el último en cruzar la línea de meta fue de casi cuatro meses. Sí, lo que pasa es que no todos los participantes van con el mismo fin. Hay quienes van a ganar la carrera, hay quienes es un triunfo poder completarla y hay quienes van simplemente a cumplir una promesa. ¿Qué les parece si vemos las tablas de posiciones por etapas del año pasado? La etapa 1 que fue de 45 kilómetros con una altimetría acumulada de 900 metros se la llevó el argentino Ignacio Gili en 1 hora 52.08. El segundo puesto fue para Gonzalo Insaurralde y el tercer puesto para Juan Pablo Carugo completando de esta manera el podio. La etapa 2 tuvo 75 kilómetros y una altimetría acumulada de 1.250 metros. El podio lo conformaron Juan Pablo Carugo con 3 horas 01.44 ocupando el primer lugar. Lo siguieron con el segundo lugar Sisto Núñez y con el tercer lugar Gonzalo Insaurralde. La etapa 3 de 62 kilómetros con una altimetría acumulada de 1.300 metros se la llevó nuevamente el argentino Ignacio Gili con 2 horas 40.53. El segundo lugar fue para Marcelo Gopar y el tercer lugar para Robert David Pereira y así de esta manera completaron el podio. Entonces las posiciones generales tuvieron a Ignacio Gili, Gonzalo Insaurralde y a Marcelo Gopar en los primeros tres puestos. Y miren los tiempos, qué apretados que llegaron. La verdad que hasta último momento no se sabía quién ganaba esta edición. Una edición a la que no le faltó nada. Hubo mucho barro, balastro, trillos, pasto ese que te come las piernas, zonas muy técnicas. Una carrera que tuvo una exigencia tanto física como mental. Pero tranquilos que este año va a exigir mucho más de eso. En los próximos programas vamos a estar contándoles un poco más sobre cada etapa y sobre todo de la etapa reina que promete dar que hablar entre los participantes. Una pena que para esta edición ya no queden más lugares. Pero atención que todavía quedan algunos cupos para la short. Que es una carrera de una sola etapa que se corre simultáneamente ni más ni menos que con la última etapa de la Scott Marathon. Mundo Ciclismo TV Maratónico te lleva la carrera y todos los detalles a tu pantalla. Ya sabés lo que tenés que hacer. Seguirnos a través de las redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No te olvides de activar la campana para que te lleguen las notificaciones al instante cada vez que subimos un nuevo programa. Nos vemos en el próximo Mundo Ciclismo TV Maratónico. Chau. 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 Chau.